Ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Bueno, hablemos ahora de la educación, que es un derecho de todos los mexicanos y que con esta contingencia ha visto modificada la forma de enseñar, de aprender y lo que implica también varios retos en el sistema educativo de nuestro país. Para hablar de este y otros temas, me da muchísimo gusto saludar al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y quien ha sido profesor de esta universidad por muchos años. Doctor, buenas tardes, un gusto que esté con nosotros en este espacio de la UNAM Responde. Rosa, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Doctor, pues comencemos. Una de las primeras acciones cuando se dio a conocer este tema de la contingencia y de la pandemia en nuestro país fue precisamente el de la educación y bueno, fue a partir del 23 de mayo, del 23 de marzo, perdón, que las escuelas se cerraron. ¿Cuál es el panorama de la educación hoy en día en nuestro país en relación con esta contingencia sanitaria? Mira, yo diría que es la primera ocasión en nuestra historia y probablemente en la historia mundial que se suspenden masivamente las actividades escolares. Te daría un dato nada más, un millón, mil trescientos setenta millones de estudiantes, esta pandemia los ha llevado a su casa y los ha dejado sin escuela. Entonces, todos los sistemas educativos y ya refiriéndome al sistema educativo mexicano, estamos en la necesidad de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer frente a la educación. Yo creo que no hemos hecho la pregunta adecuada, porque la pregunta que se ha hecho es cómo seguimos con los planes de estudio o cómo seguimos con las clases o cómo seguimos trabajando con los alumnos y les pedimos que sigan haciendo una carpeta de experiencias o que tengan contacto con sus maestros, etc. Me parece que la pregunta tendría que ser otra. ¿Cuál es el papel de la escuela? Y hasta dónde la escuela no está cumpliendo su papel, se ha alejado de su papel, porque la escuela tendría que ser el espacio ciertamente de formación y aprendizaje, pero donde el estudiante aprende lo significativo para su vida. Entonces, yo veo como un cierto error el decir que siga el plan de estudios como si no hubiera pasado nada. Ha pasado y ha pasado mucho. Y lo que ha pasado es hay una pandemia global. Entonces, pandemia global podría convertirse en objeto de estudio y de aprendizaje de todas las ciencias y de todos los grados que estudian los estudiantes en la escuela. Efectivamente, doctor, esta pandemia obliga a replantear las formas de aprender y de enseñar. Y en este sentido me gustaría que nos hablara también de las posibilidades, de las herramientas y de la efectividad de tener una educación a distancia, porque es posible y sucede en algunos grupos, tanto en nuestro país como en distintos países y en universidades importantísimas. Entonces, le parece si hablamos de este tema, de cuáles son las posibilidades y las herramientas, porque también hay ventajas en esta transformación. Bueno, primero yo diría, en el caso mexicano estamos trabajando con tres estrategias. Educación a distancia digital o mediada por tecnología, educación a distancia por televisión educativa y educación por radio. O sea, si bien se le ha dado muchísimo más, yo diría reflectores a la parte digital, a la parte de tecnologías, este, me parece que es la que en este momento tenemos menos condiciones para desarrollar. Esto es, no se trata de colocar a un profesor de un lado del monitor y pensar que del otro lado van a estar estudiantes escuchándolos. Eso lo sabemos hacer en el salón de clases. Eso no sirve cuando utilizamos el medio tecnológico digital. La pregunta es, ¿México está capacitado? Yo diría, no necesariamente la respuesta sería sí, porque saber moverse en una computadora, saber usar determinados programas en una computadora, no habilita a una persona para hacer trabajo de educación digital. Yo pondría un ejemplo. Las universidades mexicanas, que es donde se ha desarrollado un poco más el tema de la educación a distancia digital, en realidad nunca hacen un curso con una persona. Siempre es un especialista en la materia, en biología, por ejemplo, un especialista en didáctica, que aborde el tema de cómo graduar el proceso de aprendizaje del sujeto, y un especialista en manejo de diseño tecnológico. Y si no se juntan estos tres especialistas, no se logra hacer un programa mediado por tecnología a distancia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Poner profesores frente a la computadora y ponerlos a dar clase. Y esto para los alumnos, no tenemos una investigación consistente en este momento, pero lo que aparece en las redes sociales es que los alumnos dicen, es muy aburrido. Esencialmente, doctor, lo que está mencionando es que falta un proceso de planeación para que esta educación digital cumpla su objetivo. No, yo pienso que este tendría que ser un proceso de formación de mediano plazo. La CEP, pienso que aquí nos está medio engañando, porque dice, con Google Education, yo lo que voy a hacer es preparar a los maestros del mes de abril al mes de noviembre. Me parece perfecto que hagan un modelo de preparación de los maestros, pero los maestros que están trabajando en línea ya están trabajando en línea. No sé si me explico. Sí, 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 sí. O sea, nos sorprendió la pandemia sin que tuviéramos una propuesta, sobre todo para educación básica, de educación digital bien formulada. Y lo que se está haciendo, quizá algunas escuelas privadas, esto habría también que separarlo, quizá algunas escuelas privadas que ya tenían un manejo de tecnologías y donde los alumnos en su casa tienen conectividad y tienen computadora, pueden avanzar un poquito más en esto. Pero esto es lo que crea es más desigualdad social. O sea, finalmente cuando, tenemos pocos estudios, aquí cuando la CENTE, la sección 9 del sindicato, hizo una encuesta a nivel de la Ciudad de México, encontró que solo el 27% de los estudiantes tiene una computadora conectada en su casa. Pero que solo el 57% de los profesores dice, yo tengo formación básica para manejar algún programa como Word, como Excel, etc. Y solo el 1%, casi el 2% dice, yo me he formado para trabajar digitalmente. Entonces, estamos ante, digamos, un proyecto de la CEP, que entiendo la presión de la respuesta, pero que es una respuesta inadecuada para la realidad del país que tenemos. Doctor, si tomo otro estudio del fondo consultivo del CONACYT, lo que plantea es que solamente 20 mil hogares en México tienen computadora, computadora con conectividad. O sea, pensar que nuestra salida hoy es de educación digital es falso. Exactamente, me parece muy importante que toquemos este tema de la desigualdad social y de la familiarización que tengamos tanto con la tecnología en la ciudad y en las comunidades rurales. Pero antes de llegar a esta diferencia, me parece que podemos hablar de tres grupos que están involucrados en este tema de educación a distancia. Por un lado, son los profesores, por supuesto, los alumnos, pero también los padres de familia. Comencemos por uno de ellos, doctor. ¿Le parece a los profesores? Los profesores, lo que hoy se sienten es recargados de tareas, recargados de trabajo. Se les ha dado la tarea de atender a los alumnos. Hay quienes han podido, porque esto, digo, es muy de redes sociales, no hay un estudio sistemático, pero hay quienes han podido formar grupos de WhatsApp con padres de familia y ahí estar enviando y recibiendo tareas de los estudiantes. Hay quien puede comunicarse por alguna vía con los estudiantes y hay quien utilizó la semana del 13 al 19 de marzo para dejar tareas a los alumnos y los alumnos están trabajando en torno a ellas. A los profesores, a algunos se les está pidiendo que den la clase por televisión o que den la clase digital. Se sienten de todas maneras abrumados porque ellos mismos se dan cuenta que no es el medio de trabajo, que no es el medio acostumbrado al trabajo, para el trabajo que realizan, y que estos medios digitales podrían apoyarse en otro tipo de documentos, de versiones, de programas, videos, etc. Esto por el lado de los profesores, evidentemente se están adaptando a una nueva forma de enseñar. ¿Qué impacta directamente en los alumnos? Doctor, háblenos de este bloque. Los alumnos, en general, lo que yo he encontrado en las redes sociales es que están recargados de tarea. Pareciera que un programa en línea es presentar una clase, dejar una lectura y hacer 20 preguntas. Y entonces los alumnos están con cada clase acumulando preguntas que incluso los que están en televisión dicen no alcanzo a anotar todas las preguntas que están dictando en el televisor. Esto lleva un poco a comentarios de padres de familia, porque los padres de familia dicen es que ahora veo a mi hijo tener que estar resolviendo preguntas por más horas que realmente las que tenía cuando estaba en la escuela. ¿Esto significa que hay más aprendizaje? Honestamente, yo lo dudo. Yo lo dudo porque en este contexto, en realidad, la preocupación de la autoridad educativa ha sido cumplir con el plan de estudios. Y pienso que lo que tendría que haber hecho la autoridad educativa sería impulsar un trabajo de proyectos, de proyectos bajo la pregunta cómo surgió el COVID, qué significa el COVID, qué problemas ha creado a nivel económico, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones familiares, a nivel de ciencia. Entonces, decimos que en la escuela los alumnos aprenden ciencia, geografía, historia, español y que aprenden matemáticas. Podríamos mostrar que si la SEP hubiera armado un gran proyecto que se podría llamar pandemia COVID, las casas podrían trabajar, los hogares podrían trabajar, el niño que está en tercero de primaria con el niño que está en primero o segundo de secundaria, con diferentes niveles, pero en un mismo proyecto. No sé si me explico. O sea, las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño de tercero de primaria son más simples que las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño que está en segundo de secundaria. Pero los dos hermanos estarían trabajando en conjunto y el proyecto sería un proyecto de hogar en donde podrían consultar lo que puedan en redes, lo que puedan con sus adultos, lo que puedan que capten en radio o en televisión. Y cuando digo en ciencias, bueno, para geografía sería una cosa excelente. O sea, cómo ha impactado los diferentes países, cuál es la población, cómo afecta la economía de esta población. Para historia también da para muchísimos temas. ¿Cuántas pandemias ha habido en el mundo? ¿Por qué esta pandemia es distinta a otras pandemias? Este, para matemáticas, para aritmética, un niño de tercero de primaria puede hacer operaciones básicas bajando números de cuántos enfermos, etcétera. Un estudiante de secundaria probablemente tenga que hacer trabajos más estadísticos o incluso conversión de temas aritméticos a temas algebraicos. O sea, yo pienso que faltó creatividad aquí por parte de la autoridad educativa para pensar que lejos de pensar que el plan de estudio se debe cumplir, lo que habría que pensar es la pandemia es una oportunidad distinta de aprendizaje. Pues con esto nos quedamos, doctor, y cerramos este primer bloque de entrevistas. Seguiremos platicando con usted después de una pausa aquí en la UNAM Responde sobre todas estas implicaciones y los retos que implica el coronavirus para la educación en nuestro país. Así que agradezco que nos permita unos minutitos y ahora hacemos una pausa aquí en la UNAM Responde. Y seguimos aquí con la voz de especialistas universitarios. Retomamos la conversación con el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del ISUE, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, pues hablábamos antes de la pausa de las dificultades que están teniendo los distintos actores en el tema de la educación que se están enfrentando a una nueva forma de enseñar y de aprender con esta pandemia. Me gustaría que retomáramos este tema hablando justamente del tema central de la educación que es el aprendizaje. ¿Cómo lograrlo? ¿De qué herramientas se pueden echar mano ahora estando en esta contingencia para que se puedan seguir implementando aún después de regresar a la vida cotidiana en las escuelas, doctor? Mire, yo veo dos conflictos en este momento. Hay un conflicto que impulsa mucho a la autoridad educativa en términos de que el curso escolar se debe cumplir. Y entonces se dice, llevábamos el 73% del curso antes de que la suspensión. Estamos siguiendo actividades que nos van a permitir, con la extensión del calendario a julio, cumplir con el plan de estudios. Yo creo que aquí está preocupado, hay una mayor preocupación por un plan de estudios que por un aprendizaje. A ver, ¿qué quiero decir? Los estudiantes están también viviendo una situación inédita. Los estudiantes están reencontrándose con muchas situaciones en su entorno familiar. Un presupuesto de la educación, un presupuesto de la escuela, es que la escuela acerca al alumno a los problemas que tiene en su entorno. Sin embargo, ahorita vemos como si la escuela le estuviera dando la espalda a los problemas del entorno. Hay prioridad sobre el currículo, sobre los planes de estudio formal, sobre los libros de texto, y no sobre lo que está pasando y lo que está viviendo el estudiante. Yo creo que es un momento excepcional, yo diría, para que como sociedad mexicana, como educadores, como especialistas en temas educativos, nos volvamos a preguntar qué queremos de la escuela, para qué existe la escuela, qué buscamos con la escuela. Y si la escuela la buscamos para que el estudiante aprenda un plan de estudios, creo que estamos haciendo bien la tarea. Pero si lo que la escuela buscamos es que el alumno desarrolle aprendizajes y desarrolle una formación que le permita irse construyendo como sujeto social, como ser humano, como un sujeto con capacidad de relacionarse con los demás, estamos muy mal. Pienso que hemos hecho, que no hemos resuelto el conflicto entre una escuela para calificar o una escuela para aprender. Yo diría, no importaría ahorita mucho en este contexto, que no fue pensado, que no fue provocado intencionalmente por el sistema educativo, pero que es un contexto ideal para decir, ¿saben qué? Vamos a dejar de lado las calificaciones y nos vamos a preocupar por los aprendizajes, por los aprendizajes cotidianos que tiene el niño. Es un momento para pensar qué es más importante, el plan de estudios formal y el libro de texto o la realidad cotidiana que está viviendo el estudiante. Todos sabemos que el punto de aprendizaje de un alumno es esto que tiene en su entorno. Entonces, si a mí me dice qué retos de aprendizaje hay, el reto es cómo le regresamos el significado a la propia escuela, cómo reconstruimos nuestro concepto de escuela y cómo le regresamos al alumno la posibilidad de encontrarse para aprender. Pienso que el ejercicio que ayer se hizo en el sector salud con el subsecretario López-Gatell, de preguntarle a niños, quienes pudimos seguir algunas de las preguntas que hicieron los niños, vemos que los niños tienen una capacidad enorme de expresar creatividad a través de las preguntas, no de responder lo que los maestros queremos que respondan o no de responder lo que el plan de estudios pensó que pueden responder. Yo pienso que es momento de voltear la cara hacia el alumno, hacia las distintas etapas del alumno y preguntarle en este contexto qué es lo que tú puedes aprender. Y vamos a encontrar que hay respuestas que nos sorprenden porque están inundados de una información que es cierta, están inundados de una información en torno a que esta pandemia es única, no se había presentado en la humanidad y tiene un conjunto de efectos que pueden ser aprovechados. También es momento, perdón, para pensar en padres y madres de familia, pero sobre todo en las madres de familia, cómo en esta pandemia se les ha recargado el rol, o sea, ya no solamente son las responsables del hogar, son las responsables también de cumplir con su trabajo. Varias madres maestras comentan que tienen además que cumplir con dar la clase en línea o con dar la clase en televisión, pero además ahora también tienen que atender al niño de tercero de primaria, al niño de primero de secundaria, etcétera. O sea, no nos estamos dando cuenta sobre quién estamos recargando todo el trabajo de este modelo de escolaridad que quizá tendríamos que romper. Doctor, pensamos entonces en los tres actores, tanto profesores como alumnos, como padres de familia saturados por distintas actividades, dada la contingencia y la situación de crisis que nos tiene fuera de nuestra vida cotidiana. Teniendo este contexto y además considerando la experiencia que usted tiene dentro de los estudios de la universidad y de la vida académica, cuáles podrían ser como los datos o los retos más urgentes, los temas más que retos, cuáles son esos temas urgentes a considerar durante esta etapa para que no sea justamente un tiempo perdido, sino sea como un tiempo de reflexión y de aprendizaje. ¿Cuáles son esos temas en los que se debieran ocupar las autoridades del país, pero también la comunidad educativa en todos los niveles? Pienso que lo dije hace rato. O sea, pareciera que la autoridad educativa, y en parte es entendible, está más preocupada porque se cumple el plan de estudios. Y pienso que es el momento también en donde tendríamos que analizar qué como sociedad, qué queremos de la escuela. ¿Para qué se creó la escuela después de la Revolución Francesa? ¿Para qué crearon la escuela los sistemas educativos? O sea, si crearon la escuela solamente para entretener y tener a los niños un momento, o si crearon la escuela para que sea un espacio real de aprendizaje. Y no puede haber aprendizaje donde no acercamos el contenido del aprendizaje al interés del niño y a la vida cotidiana que está viviendo el niño. Entonces, el niño desde su vida cotidiana nos podría reorientar cómo estructurar este aprendizaje. Esto significa que quizá todos los especialistas, incluyéndome, de que podemos decir, a ver, hagamos el plan de estudios en matemáticas así, o en español así, o en química así, voltemos el asunto y empecemos a ver para qué sirven las matemáticas a un niño de tercero de primaria. ¿Qué necesita aplicar de la química un estudiante que está en tercero de secundaria? De otra forma, vamos a seguir con esto que encontramos en la literatura, porque toda la literatura, casi yo diría, reto que me muestren que no. Toda la literatura que analiza la escuela, lo que critica es, la escuela funciona ya en su lógica de escolarización. Esto es, en su lógica de promover algo que sirve para la escuela, pero no sirve para la vida. Y pienso que la pandemia nos puede ayudar a pensar que es el momento en que tenemos que empezar a replantear la noción escuela, la noción aprendizaje, la noción alumno, y, por supuesto, reconstruir la función docente. Porque reconstruir la función docente, sí, tiene que estar fundada en un saber, pero también tiene que estar fundada en un saber escuchar y saber acompañar. Y entonces, para terminar estos minutos de entrevista, doctor, le preguntaría solamente para cerrar, ¿se trata de una oportunidad para ver esta contingencia y la situación en la que se encuentra el sistema educativo en nuestro país para mejorar si se trata de una oportunidad de aprendizaje, pero también de modernización? Exacto, pero no apostar a que lo digital va a resolver aquellos problemas que no hayamos pensado. Entender que tenemos una sociedad altamente desigual. O sea, en ese sentido, yo pienso que es correcto que se esté trabajando con televisión, con radio, que se estén haciendo programas de radio en lenguas indígenas. Entonces, creo, considero que es una respuesta correcta, pero no se está trabajando el elemento sustantivo. ¿Cuál es el papel de la escuela en la formación del alumno? Pues sí, con esto nos quedamos. Las herramientas están ahí, tanto las digitales, la televisión, como el radio, por supuesto, los profesores, los libros, y lo que se busca o lo que se tendría que buscar en todos los sentidos es el de prepararnos para la vida. Doctor, con esto terminamos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en estos minutos de la UNAM. Responde con todo su conocimiento en torno al tema de la educación. Doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía y profesor emérito del ISUE. Muchas gracias. Rosa, un gusto haber estado con usted y con su audiencia. Muchísimas gracias y esperamos que todos hayamos tenido un poco de información y claridad en torno a este tema de la educación y el coronavirus. Y ahora cambiamos radicalmente de tema.